Hola, ¿cómo estás? Hoy día estoy aquí en el gimnasio, como podrás ver. Y a veces está bueno tomarnos un tiempo para mover la energía, ponernos el movimiento. O sea que la energía estancada se puede transformar en muchas cosas. Entre otras, en enfermedades, en afecciones, en esos días que tenemos como poca sensibilidad para interpretar el mundo y las comunicaciones con las demás personas. Por eso, a tu ritmo, cuando juegas, ponete en movimiento. A veces pequeños ejercicios, como esas rutinas que tenemos todos los días. Desde sacar a pasear a nuestro perro, subir una escalera caminando en vez de tomar el ascensor. O simplemente en nuestra casa, dedicarnos a baldear o a limpiar un espacio de la casa con una buena música potente como la que tenemos aquí en el gimnasio de fotos, que pueden dar más energía, más entusiasmo y liberar algo muy importante que tenemos dentro de nuestro cerebro, que son las endorfinas, que es lo que nos conecta con la felicidad y con el sentido del bienestar y plenitud. Esta es la invitación para hoy, a ponerse todos los días en movimiento, aunque sea un poquito, para poder vivir cada día con mayor felicidad.